En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos promete que volverá, que nunca nos dejará solos Estoy con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo No se inquieten ni teman Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda Para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes Porque está por llegar el Príncipe de este mundo Él nada puede contra mí Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como Él me ha ordenado Preparándonos a lo que será para nosotros en la liturgia Dentro de poco más de dos semanas La venida del Espíritu Santo Y más cercanamente el momento de la ascensión de Jesús al cielo Nos advierte el Maestro Que dentro de poco ya no lo veremos ¿Por qué? Porque nos advierte que volverá al cielo Y que un día volverá a buscarnos a nosotros Y nos enseña todo esto Para que cuando suceda Nosotros podamos creer Nos advierte Para permanecer con los ojos abiertos Mirando siempre a lo alto De donde un día Cristo volverá Para llevarnos también al cielo Por eso Nos deja la paz Nos deja ese fruto tan preciado del Espíritu Para que ninguna inquietud de este mundo Pueda separarnos de esa serenidad De esa confianza Que Jesús selló en la cruz Para dejarnos realmente llenos de su amor A Él Quien vendrá un día por nosotros A Él que aguardamos con un corazón creyente Sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor No permitas que me separe de Ti Que les bendiga Y bendiga los frutos de este mes de abril Que ya termina El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Hijo 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 Gracias por ver el video.